¿Qué es la idea de las clínicas en las comunidades? Comentó la doctora Patricia Ensaldo de la Cruz, coordinadora de los laboratorios de diseño y comprobación de la unidad Xochimilco, al referirse a las clínicas estomatológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estos centros comenzaron su operación el 1 de marzo de 1976 con dos clínicas y actualmente cuentan con cuatro que prestan este servicio, ubicadas en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, una más en el centro de la delegación Tláhuac y dos en la delegación Xochimilco, en San Lorenzo Atemuaya y en la colonia San Juan Tepepan, en la Ciudad de México. Los objetivos de las clínicas, bueno, primeramente son la docencia, son los espacios donde se desarrollan las unidades de enseñanza-aprendizaje clínicas. El otro objetivo es la investigación, se desarrollan trabajos de investigación formativa y generativa y el servicio. A través de la docencia se da servicio, aunque principalmente el objetivo principal por el cual las clínicas existen es la docencia, para formar los profesionistas, pues es necesario que tengamos instalaciones suficientes para que los alumnos a través de la práctica vayan desarrollando sus habilidades y destrezas. Dichos espacios cuentan con 19 unidades dentales para cada clínica, de las cuales dos están destinadas para procedimientos quirúrgicos. Un aparato para radiografías extraorales, mejor conocido como ortopantomógrafo, que son de tecnología digital para la impresión de imágenes. Además, cuentan con dos aparatos para la radiografía intraoral, que son de uso rutinario, necesarios para el diagnóstico, la planeación y el tratamiento. Adicionalmente, existen aparatos digitales para el procesamiento de las radiografías intraorales. Hacemos primeramente actividades de diagnóstico, hacemos actividades de promoción de la salud y hacemos actividades curativas, de rehabilitación. Y todo eso lo hacen los alumnos dependiendo de su nivel de formación. Y la intención siempre es resolverle toda la problemática de salud bucal que traen. El objetivo final es dar de alta al paciente, habiéndole resuelto toda su problemática. En esa búsqueda de solucionarle todos esos problemas a los pacientes, se van formando nuestros estudiantes. Cabe destacar que además de brindar atención a niños y adultos, la unidad de San Lorenzo-Atemuaya, Xochimilco, cuenta con un programa especializado en individuos de 0 a 36 meses de edad, la clínica del bebé, destacando por ser la primera en su tipo. Resolvemos muchos problemas que en los centros de salud no se resuelven porque son de cierto nivel, o que en las clínicas del Seguro Social no se resuelven, o que en las clínicas del Issste tampoco se resuelven. Esos espacios están limitados a determinado tipo de procedimientos. Por supuesto que tampoco resolvemos todo, solo lo que corresponde a las actividades de nuestro nivel de pregrado, por supuesto que sí tenemos un acotamiento en ese sentido. Pero bueno, en ese sentido resolvemos más problemas que en algunos otros lugares. Por el momento se encuentran laborando entre 500 y 520 alumnos distribuidos en siete servicios que se ofrecen en las cuatro clínicas, en los turnos matutino y vespertino, a excepción de la localizada en Ciudad Nezahualcóyotl, la cual únicamente abre sus puertas por la mañana. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.